El fútbol ha sido todo para mí. Es todo lo que tengo y me ha cambiado demasiado la vida. Hola, soy Gael Sandoval, medio ofensivo del club Vancouver FC. Lo que más me llamó la atención del proyecto fue el cuerpo técnico, la forma en cómo quieren llevar este proyecto, siendo nuevo en una liga básicamente nueva también. Mi mejor característica y en la que puedo destacar más es la asistencia, dar asistencia de gol, también meter goles, pero creo que mi fuerte es poner al jugador o a mi compañero delante de la portería y que simplemente la toque y la meta. Nos encantaría que los fans nos vinieran a ver y que creyeran en nosotros, en nuestro proyecto, en este equipo nuevo que va a representar a la ciudad y más para que disfruten de un buen espectáculo. Sin duda estoy emocionado, encantado, ya no puedo esperar para que empiece el primer partido, quiero jugar ya. ¡Gracias!